Bueno, muy buenas tardes. Quiero agradecer a los medios de comunicación por reportar el trabajo que se está haciendo desde el gobierno provincial. Hoy desde la Parroquia Triunfo hemos realizado el lanzamiento de nuestro proyecto de mejoramiento genético a nivel de la provincia de Pastaza para todo lo que tiene que ver con el sector ganadero. Hemos invertido como gobierno provincial aquí, como ustedes pueden ver, tanto en la maquinaria, así como en la adquisición de distintos embriones con razas certificadas, por primera vez razas certificadas a nivel de las distintas razas de la mejor producción ganadera. Estamos invirtiendo casi 300 mil dólares como gobierno provincial en este momento, así también la adquisición de dos unidades veterinarias adicionales para fortalecer todos los frentes de trabajo en el ámbito ganadero en la provincia de Pastaza. Hoy aquí tenemos 68 embriones en las razas Bronze Suisse y Charolais que están ya certificados y que van a servir también para que el equipo de trabajo pueda ir haciendo el lavado respectivo de embriones con todos los distintos productores. Así que estamos apoyando el sector ganadero, estamos apoyando no solo aquí en la Parroquia Triunfo, en las distintas parroquias. Este es un servicio nuevo del gobierno provincial que queremos que llegue a, de alguna manera, democratizar el acceso, el mejoramiento genético del sector del ganado para toda la provincia de Pastaza. Mi nombre es Adrian Silva, soy médico veterinario del Consejo Provincial, coordinador de la parte pecuaria de ganadería en el MIR. Bueno, dentro de este proyecto está una inversión de cerca de 300 mil dólares en el cual se basa en la adquisición de 60 mil dólares en hormonas, en lo que es para el lavado y transferencia de embriones, pajuelas, los mismos embriones, y también consta de un proceso de cerca de 100 mil dólares en maquinaria para equipos para congelación de embriones. También hablamos de 98 mil dólares en sales minerales para el tema nutricional, para que nos ayuden a manejar el tema reproductivo en la parte de la vaca. También estamos hablando de 73 mil dólares en el tema de adquisición de dos unidades móviles veterinarias para recorrer toda la provincia con este proyecto. Cerca de 20 mil dólares en la adquisición de cuatro ecógrafos. Yo soy Patricia Díaz, presidenta de la escuelita de campo de aquí del Triunfo. Bueno, como ganadera de aquí del Triunfo, nosotros nos sentimos agradecidos con la autoridad, que es el prefecto André Granda, por esa inversión, por ese acogimiento que nos da como ganaderos a cada uno de nosotros, y así fortalecer nuestras ganaderías aquí en el Triunfo. Yo sí agradezco de corazón cuando las autoridades trabajan por los ganaderos, por la gente del campo, que somos los que sacamos la producción al frente, a la ciudad, y estamos aquí luchando día a día en aguas, en sol, pero seguimos trabajando. Muchísimas gracias al señor prefecto por todo lo que él nos va a dar, y por esa escuelita de campo que es fortalecimiento para nosotros, para aprender como ganaderos.